Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta Bueno, pues aquí estamos aquí en la Escuela Telesecundaria de la Comunidad de San Miguel Alóapan Yo como Presidente Municipal mi nombre es Roberto Hernández Cruz desde esta institución estamos haciendo este reportaje para que nuestras autoridades competentes en especial a nuestro señor Gobernador para que escuche y vean las situaciones que tenemos acá en nuestra institución la necesidad más importante que necesitamos en esta institución es para el cerco de esta institución porque sabemos que en esta institución este cerco que está acá se construyó desde en el año 82 desde aquel año cuando se instaló la Escuela Telesecundaria en ese año también se hizo el cerco ya tiene 40 años este cerco por eso por eso a nosotros tenemos la necesidad ante el Gobernador ante las dependencias competentes los que tienen encargados a las escuelas a las instituciones educativas para que a través de de las dependencias que ustedes tienen en su poder para que nos apoyan para hacer el cerco o la barda perimetrar a esa institución porque en esta parte este cerco pues ya está todo deteriorado ya puro arbusto ya cuando ya la protección para esta escuela ya no es este seguro porque sabemos también que las comunidades aunque somos de la sierra siempre vienen otras personas de afuera que ahora en este tiempo hay muchas también delincuencias y vienen acá en nuestra escuela por eso necesitamos el apoyo del Gobernador para que nos autorizara a través de las dependencias competentes para que esto llegara a ser esto es la necesidad que tiene esta institución de la escuela de la secundaria de este municipio de San Miguel Aluapan como les repito este cerco se hizo en el año 82 porque la institución se instaló desde los años 80 pero ahora en esta en esta época pues este cerco pues ya se está muy deteriorado el alambrado pues ya está este oxidado por eso necesitamos para que la autoridad competente a lo mejor en especial al licenciado o ingeniero Alejandro Jarquín para que si nos escucha para que si fuera posible que él pasara y viera con sus propios ojos como tenemos este cerco de la escuela telesecundaria en esta comunidad de San Miguel Aluapan eso es lo que estamos solicitando ante su presencia para que nuestro gobernador sepa que nosotros tenemos esta necesidad en esta escuela telesecundaria del municipio de San Miguel Aluapan es muy cierto así como dice el presidente municipal de nuestro municipio de San Miguel Aluapan yo como síndico municipal pues estoy en apoyo porque pues aquí en la escuela telesecundaria este hace años pues se hizo este cerco pero ya últimamente pues se han pasado los años y el cerco ya se viene cayendo pues aquí teniéndolo a la vista de que pues se requiere que se renueva y es por eso a usted señor gobernador Salomón Jara Cruz es amigo de nosotros amigo del pueblo de San Miguel Aluapan pues queremos que nos apoye para que este cerco de esta institución sea levantada y sea renovada y a través de la institución pues también los jóvenes reciben la educación y es por eso pues de que nosotros como pueblo le estamos pidiendo a través de sus dependencias para que nos apoye para que ya tenemos solicitudes desde hace meses de este año pues lo que queremos es que nos autorice que nos otorgue que nos apoye para que este cerco sea levantado porque pues últimamente si una institución se queda abandonado pues a donde a donde queda la juventud y es por eso pues lo exigimos ante sus dependencias para que a través de usted señor gobernador que nos que nos apoye más que nada eso es lo que queremos y el pueblo se va a sentir muy orgulloso muy satisfecho el apoyo que usted pedimos ante usted señor gobernador y eso es lo que sugiero ahorita como síndico municipal de este municipio de San Miguel Alopa para que nos dé ese apoyo porque es un es un beneficio que se requiere ya últimamente aquí en la escuela en el área de la institución de la telesecundaria de este municipio de San Miguel Alopa muchas gracias señor gobernador y espero que nos dé la pronta respuesta porque nosotros como miembro como ayuntamiento aquí fungimos de acuerdo a los usos y costumbres y estamos influyendo un año nada más y es pues ya ahorita nos queda poco tiempo y es por eso pues como autoridad municipal le estamos exigiendo a usted señor gobernador para que tengan la amabilidad de ser consciente con las dependencias para que nos den ese gran apoyo que necesitamos más que nada muchas gracias Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó